¡Qué guapo, papá! ¡Oye, chavos! ¡Oye, no pueden comer en la alberca, eh! ¡A ver, la mierda de mi sketch! Mi niño siempre ha sido un mal actor. Sí, siempre. Pero ¿qué tal soy amante? ¿Paras a la nalguita? ¡Órale, a ver la nalguita! ¡Órale! ¡Órale! Y uno vale por diez normal. ¡Ese punto en que estás a llamar! ¡Es ese, mira! Ese es el punto en el que estás a llamar. ¿Sientes que te llama o no? Por supuesto que me llama, güey. Y tú eres medio maui. Mira, si eres el tridente de maui que tienes aquí atrás. Es una clave de papi. Oye, hablemos de que Mauco nos pide que hagamos una historia y luego se va a la verga y no nos habla. Y luego la sube y pone el link correctamente. Bueno, Pablo nos trajo a visitar el Palacio Municipal. Está muy orgulloso de este espacio de Playa del Carmen. Vamos a un restaurante italiano. ¿Cómo se llama? Chester. Restaurante italiano Chester. ¿Tú supiste? ¿Tú no estabas? No, tú no estabas. Luis, a ti te mama Chester, ¿no? A mí me mama Chester allí. Iba a comer con mi exnovia cuando viví en Playa. Ahí estuvo tromado. Estamos hablando de ella. Saludos. Saludos, estamos hablando de ti. Tú la saludes, se portó mal con la vida conmigo. Tú debes estar de mi lado. ¿Estamos muy lejos de Chester todavía? No, estamos como a... Seis cuadras. ¿Cómo te atreves a decir que eso no es lejos, güey? Seis cuadras, güey. Amor, faltan seis cuadras. No, Pablo, ¿qué te pasa? Pero en la ciudad no caminan nada. No, yo sí, yo sí. ¿Claro que no? Desde que te dieron el coche ya no caminas. A ver, si caminaron en el coche ya se ve como un niño bien. El Lucho Móvil me da otra onda. ¿Ha subido morras al Lucho Móvil? Amigo, es que... Estamos en cuarentena. Me ha dado la cuarentena como tal. No he visto ninguna niña, ninguna mujer. El Lucho Móvil está intacto. El Lucho Móvil está intacto. Señoras y señoritos, estamos pasando por un momento... Icónico. Melancólico. Sí, emocionante. Sí, emocionante, emotivo. Esta fue la casa de Lucho en Playa del Carmen. Tú ves esas escaleras. Y el primer piso, la primer puerta, el departamento número 2. Ahí vivía yo con mi ex prometida, que no diré su nombre. Así que este lugar... ¿Se iban a casar, ¿liste? ¿Ni yo? No, éramos como casi prometidos. ¡Ah! ¡Mira, prometida! Buenos momentos en ese lugar. ¿Y cómo te sientes ahora? Bien, muy bien. Sí, estoy bien. Le estaba diciendo a... Bien, o sea, la verdad es que he avanzado mucho. Le estaba diciendo a Dani que ya fui a terapia y ya soy otra persona. Tanto curioso, esta era mi casa antes de que se quedara. ¡Ah! ¡Ah, en serio! Y yo, ¡ah! ¿Es por tu madre? Mi carnaval era de feria en Playa. Ah, esta era tu casa, güey. Y menos con el reino. Ya se está descarapelando, Daniel Ibañez. Déjame ser. Dice Pablo que aquí hay que pedir un platillo como para tres personas. Sirven chido en Chester. Esperen a que Pablo les haga el corte al platillo. ¡Ah! 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 ¿Qué tal? ¡Ulala! ¡Oh! Tal vez con uno que otro... ¿Cómo que iba a decir porro? ¡No lo pongas! ¿Iba a decir porro? ¿Qué iba a decir porro, mamá? ¿Qué iba a decir porro? Mauco ahorita se aventó unas tomas muy artísticas. Recuerdo verte hacer esto. Luego hacías esto. Y no estabas grabando. También me la das así, nada más, porque sí. Decidimos ver una película de terror. Vamos a ver El Conjuro. ¡Qué bueno que nos quedamos en Playa del Carmen! ¡Película de terror! Es que está lloviendo también a Clara. Sí, es verdad. El clima no ayuda. Pero, por si no lo sabían, yo soy bastante frágil para estas cosas. No soy el mejor para las películas de terror. Así que Luis, no te puedo decir. Dani, perdón. Agárrame la mano. Mauco, no vuelvas a hacer la risa que hiciste hace rato. Es como un monstruo más grande, pero... Sí, está mala, ¿no? Sí, está malo. Ah, o sea, de que de miedo, ¿viste? Es que sea mala de... Es que sea mala de que... Mala de maldad. De que córtale. Pero bueno, les aviso cuando termine. Miren esta playera de Levi's, por cierto. Y me la mandaron un poquito grande, ¿verdad? Pero está chida. ¿Te gusta mi playera? Sí. ¿Es de Levi's? Sí, es de Snoopy. ¡Amigo, soy famoso! Es famoso, mi amigo. Bueno, ahora sí que eres famoso, sí soy. Nos mandó esta nota de voz. La chica a la que le rentamos el departamento en Airbnb. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Oye, quería preguntarte algo. La verdad es que yo no sabía qué tan famoso eres. De hecho, estoy viendo a ver cómo te la puedo reembolsar. A cambio de que subas unos posts ahí de una foto o lo que sea de Distrito Corazón. Cuando puedas, conténtame. Gracias. Oye, bueno, pues vamos haciendo la mención de nuestros amigos de Distrito Corazón, ¿no? Antes de saber todo esto, pero oye, justo llegamos y tú les hiciste un tour. Justo llegamos y dijimos qué chido lugar. Está bien chido, sí. De hecho, está bien chido. Entonces, realmente, amigos, los invitamos. Amigos, compas. ¡Papadre! ¡Papadre! Bueno, nos estamos quedando en Distrito Corazón. Estamos en la 10. ¿Cómo es? Ah, tú te lo sabes. Esa calle 14, esquina con 5 y 10. Está enfrente de un 7-11. No, no, está, está enfrentito. Yo estoy perdido. Está enfrentito de un Sephora. Sí, está aquí atrasito la plaza La Quinta Avenida. La Quinta Alegría. La Quinta Alegría. Pero en la esquina se ve un 7 y ahí está la cervecita de Chimultepec. La neta está súper bien. Es el centro de Playa del Carmen. Está súper bien ubicado. Está bien chido. Ya vieron el roof, ya vieron las albercas. Si vienen a Playa del Carmen, quédense en Distrito Corazón, sí, señor. Porque nosotros lo haremos gratis. No fue gratis. Bueno, no, no fue gratis. Pero la última será gratis. Lo que provoca como más es que justo son muy poquitos los momentos en los que uno ve al demonio. Entonces nada más momentos que es muy, pero todo lo demás que vemos malo. Es como un juro obscuridad y es como. Yo creo que eso es. Y de repente. ¿Cómo? Pues ya terminamos de ver el conjuro. ¿Cuál es tu veredicto? Mi veredicto es que me cagué.